Para conmemorar el 12º aniversario luctuoso de la guardería ABC, un grupo de ciudadanos y ciudadanas de Cajeme realizaron en vísperas del 5 de junio una vigilia en el Memorial de las Víctimas, ubicado a un lado de la laguna del Nainari, donde encendieron velas en recuerdo de los 49 infantes. El sábado 5 de junio volvieron a marchar como desde hace 12 años para exigir justicia. La caminata inició en el discóbolo y avanzó hasta el memorial entre los pacientes que se encontraban en la laguna del Nainari. Una vez que llegaron a su destino, las y los activistas exigieron justicia por el caso ABC y mayor difusión de la ley ABC. Después, el pastor Víctor Pacheco realizó una liturgia. El acto finalizó con el pase de lista de los 49 infantes que murieron en el incendio en 2009. Ariadna Aragón Valenzuela, dos años, cuatro meses. ¡No le dio a morir! Axel Abram Ángulo Cazares, dos años, diez meses. ¡No le dio a morir! Brian Alexander Méndez García, dos años, diez meses. ¡No le dio a morir! Desde Cajeme para Noticias Telemax, Edith Noriega. ¡No le dio a morir! Carlos Alán Martínez, un año, nueve meses. ¡No le dio a morir!